Hace 150 años en la administración del presidente Justo Rufino Barrios se fundó el Instituto Normal para Varones de Oriente Invo en Chiquimula y las autoridades del establecimiento dieron a conocer que este 7 de julio estarán eligiendo a la novia del Invo. Esta gran velada se estará llevando a cabo el día 7 de julio a partir de las 20 horas en el gimnasio del Invo. Invitamos a toda la población chiquimulteca que nos puedan acompañar. Tendrá un costo de 20 que sale el ingreso. Estamos preparando a 10 candidatas, son unas preciosas niñas que estarán participando esta noche para poder disputar esa corona de los 150 años. Entonces al mismo tiempo invitamos a todos los que... Una cordial invitación al pueblo de Chiquimula para que nos acompañen desde ya a todas las actividades planificadas y especialmente a la gran velada que será el viernes 7 de julio a las 8 de la noche. No se lo pueden perder, es una noche muy llena de sorpresas y desde ya están todos cordialmente invitados. Los festejos del 150 aniversario darán inicio en julio e invitan a todos los exalumnos de esa casa de estudios. Muy bien, el pueblo de Chiquimula están cordialmente invitados a las actividades planificadas que se van a llevar a cabo durante la semana del 1 al 14 de julio en las instalaciones de nuestro establecimiento ya que está arribando sus 150 años de fundación. Por años el INPO formó cientos de maestros que hoy imparten educación en establecimientos educativos del país. Para Canal Antiguo reportó Alba Luz Ventura de Paxor desde Chiquimula.